Más de 1.300 postulantes a la Universidad Nacional de Tumbes no pudieron rendir el examen debido a que la última hora tuvo que ser suspendido tras conocerse que las preguntas fueron filtradas. Horas antes que inicie el examen, el alcalde de Aguas Verdes, Enrique Champoñán, dio a conocer este hecho, indicando que recibió un mensaje de ayuda para resolver el examen. En horas de la madrugada, 1 y 40 minutos, recibí por parte de un objeto, padre de familia, unas fotos pidiéndome que le ayude a resolver con 13 hojas el examen. Una foto, ¿no? Con preguntas. Entonces yo lo abro el archivo en WhatsApp y reviso y veo que es el examen de edición. Aquí con la fecha de hoy, 20, 20 de agosto de 2023. Entonces, sorprendido, ¿no? Sorprendido. Revisamos y efectivamente el examen se había filtrado. Se ha filtrado, entonces de manera inmediata, viene acá a 2 de la mañana a la comisaría del Tablazo por la jurisdicción y puse la denuncia respectiva para dejar constancia de este hecho. Tras confirmarse las preguntas, las autoridades universitarias decidieron suspender el examen, comunicándoles a los postulantes y padres de familia que esperaban en el exterior de la ciudad universitaria. Señores, postulantes, la Universidad Nacional de Tumbes suspende el examen y se va a reprogramar el examen. Por favor, por el bienestar institucional y de la comunidad tumbesina, se suspende el examen, señores. Se va a reprogramar el examen de comunicación. En un comunicado de la Casa de Estudios, se dio a conocer que se va a reprogramar la fecha para el examen en los próximos días. Cabe precisar que se aperturó la Escuela de Ingeniería Civil, provocando mucho interés en los estudiantes. De igual manera, anunciaron el inicio de una investigación.